Ruiz Boix se ha acercado a la Floristería Canto junto al Teniente de Alcalde de Comercio, David Ramos. Ambos han charlado con Ana Lagares con motivo del cierre inminente de un establecimiento que forma parte de la vida diaria y de las celebraciones de la población de San Roque desde que abrió sus puertas hace unos 30 años en la calle Málaga, si bien ha funcionado en la Plaza de Andalucía los últimos 14. Explicó Ruiz Boix que después de muchas décadas de trabajo, tanto Javier como Ana deciden cerrar la Floristería Canto debido a una jubilación que espera que puedan disfrutar muchos años, que puedan viajar tras dedicar mucho tiempo a una floristería que ha participado en muchas bodas, en muchos eventos especiales y también en el día a día de muchos y muchas sanroqueñas. El alcalde indicó que va a proponer que en el próximo Pleno de Honores y Distinciones, con motivo del aniversario de la Fundación de la Ciudad, se conceda un reconocimiento a Floristería Canto. Propondremos desde la Alcaldía el tener un reconocimiento para Javier, para Ana, para Floristería Canto y estoy convencido que cuando así sea en esa comisión, tendrá el respaldo unánime de todos los grupos políticos y el próximo 21 de mayo, en ese nuevo aniversario de la Fundación de la Ciudad, tendremos la oportunidad de contar con esta distinción y espero que sea otro ánimo para seguir con esa nueva etapa de jubilación, de viajar, de disfrutar y de dedicarse, como he dicho antes, de muchas horas, que no han podido por centrarse en las tareas de una floristería que no era solo la apertura, sino la de estar en los muchos eventos en los que también han participado.